En los próximos días estaremos en los municipios de Uribia, Maicao y en Río Hacha, concluyendo una jornada de socialización de la sentencia T302 de 2017 emitida por la Corte Constitucional que consideró la vulnerabilidad del pueblo bayús en general en La Guajira de tal tamaño que declaró un estado inconstitucional de las cosas, solicitando a todas las entidades del gobierno que organicemos planes de acción en temas tan importantes para La Guajira como son el agua, la salud, la educación, el medio ambiente, la alimentación, la participación misma de toda la comunidad en la definición de las acciones que hay que adelantarse para dar solución a esta crisis tan grave que vive La Guajira y que duele a toda Colombia.